Os voy a recitar una poesía de Rafael Alberti, La niña que se va al mar. Que blanca ya la falda, la niña que se va al mar. Hay niña no te la manche, la tinta del calamar. Que blanca es las manos niña, que te vas a suspirar. Hay niña no te la manche, la tinta del calamar. Que blanco tu corazón y que blanco tu mirar. Hay niña no te la manche, la tinta del calamar.